Quiero cantarles una canción que para mí es muy importante Es muy importante porque la música la hizo mi hijo, Jorge Ignacio Y Mirita, Mirita y Ciudad estaba sentada al lado del piano Ella fue la música inspiradora de esta canción Y yo solamente le puse la letra Y se ha hecho un éxito también, gracias a ustedes Yo he vuelto por ustedes, he vuelto por ti Tal como se ha estado anunciando estos días La cantante Miriam Hernández estará este sábado 28 de marzo En la Plaza de Armas de Rengo Como parte de las actividades de la Fiesta de la Vendimia 2015 El hombre que yo amo tiene algo de mí El hombre que yo amo, la fuerza del amor, huele a peligro, entre otros La cantante es reconocida internacionalmente como la baladista de América Y se encuentra cumpliendo 25 años de carrera en la que repasará sus grandes éxitos Con un tour continental que incluye varias presentaciones en Latinoamérica y en Chile El próximo 5 de junio en el Movistar Arena Sin embargo no quiso dejar pasar esta importante oportunidad Donde estará este sábado 28 de marzo en Rengo En un concierto al aire libre y abierto a todo público En la Plaza de Armas desde las 20 horas Voy con un reto A tratar de llegar mucho más al corazón de cada uno de los presentes en ese minuto Y ese es el momento como de mayor éxito también De que tú vas logrando en cada canción ir ganándote a la gente Siempre yo creo que enfrentarte a un nuevo show Un nuevo éxito que no lo tienes ganado Tienes que luchar, es como una batalla ¿No? Cada espectáculo Miriam Hernández deleitará a sus fanáticos con lo mejor de su repertorio Y estará acompañada de su banda revisando algunas de sus más importantes canciones Que describen su trayectoria en la balada latina Miriam aprovechó de mandar un afectuoso saludo a todos sus seguidores Invitándolos a que estén presentes en este gran concierto Este sábado 28 a partir de las 20 horas Hola queridos amigos Quiero invitarlos a que compartan junto a mí Mis 25 años de carrera artística internacional Los espero Las canciones van a depender del gusto de ustedes Van a estar ahí las canciones que ustedes decidan que yo cante esa noche Un beso, los quiero mucho y hasta siempre Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirte cantando Eres distinto y me gustas Eres alegre y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirte mil cosas Y quiero decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres un loco y me gustas Eres un tremendo talento marco Y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres mi talla perfecta Eres mi dulce alegría Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Eres, eres, eres Eres, eres Eres, todo para mí Eres, eres, eres Eres, eres, eres Eres, 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 eres Eres, 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 eres Yo quisiera decirte mil cosas Eres, 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 eres ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!